Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción, sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular, ya dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo. Y amigos, quiero que lo hagáis con el pelo, si con el pelo hacéis pa' suscrito, pa' campanita activada y ahí tenéis nuevale. Así que ahora que estáis suscritos con la campanita activada, like dado y todas esas cosas, podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de Sonic Mania y que otros vídeos, que otros juegos de Sonic, que otras cosas queréis ver por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo la carta de Instagram, así que venga todo el mundo a seguirme ahora mismo, león picarón, link en la descripción, sígueme santurrón. ¿Qué os parece si vamos directa, directa, directísimamente a jugar uno de los últimos niveles de Sonic Mania? Chicos, amigos, hermanos, brothers, estamos de vuelta en Sonic Mania y nos vamos directamente al que creo que es el último nivel, que es Titanic Monarch. La monarquía del Titanic, traducido así literalmente, que seguramente no se traduzca así, pero bueno. Veamos si aquí también nos hacemos chiquitos, me gustaría mucho hacernos bebés aquí. ¿Este bicho qué? ¿Dónde que vas, bro? O sea, ¿de qué vas, niño? Vale, y nos piramos. Vamos a tupe. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, tío? Estoy flipando un poco, ¿eh? Vale. De verdad como que no acabo de entender un poco lo que está pasando, ¿eh? Me pasa mucho con los niveles de Sonic Mania. ¿Y eso me ha salido, tío? Vale, nos vamos. Bien. Esto va a subir. Vale. Estoy flipando, ¿eh? ¿Qué es ese bicho, tío? Vale, una vida, una vida. No hay fase especial, ¿vale? Estoy flipando, ¿eh? De verdad que aún no estoy asumiendo nada de lo que está pasando aquí. Ah, vale, me pongo aquí, supongo, para hacer tope. Y ahí... ¡No! Vale, con lo fácil que era, tío, y yo haciendo tope. Vale, nos piramos y seguimos a tope. Vaya. ¿Qué es eso? De verdad que sigo flipando. ¡No! Vale, me he escapado de eso, no sé ni cómo. Estoy flipando, tío. No entiendo nada. Este nivel se juega solo, tío. Que aún no sé ni dónde estoy ni lo que hago, tío. Os lo juro, ¿eh? Bueno, liada. Vale, espera. Pillamos la invencibilidad. Vale, hay que subir aquí. Vale. Vale, Tails, necesito que Tails vuele. No entiendo nada, ¿eh? No sé cómo se hace para ir más alto. Vale, sí. Vale, lo tengo, lo tengo. No. Vale, arriba. Chicos, de verdad que no entiendo, ¿eh? Vale, así, sí, así, sí. Vale, así, sí, así, sí. Lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Ahí está, ¿vamos? Madre mía. Madre mía. ¿Bien? Estoy flipando aún, ¿eh? ¿Sí? Vale, vale, voy bien. Esta. Aún no sé, de verdad, no entiendo nada. Vale. Ahí sí, ahí sí. Vamos. ¿Qué hace ese bicho? ¡Ojo! Madre mía. O sea, que por ese lado no era. Vale, entonces hay que ir por allá. ¡No! ¿Y por qué lado ese entonces, tío? Ha valido por ese, pero... Vale, vale, ya sé cómo. Estoy flipando, ¿eh? De verdad que es que aún no tolero nada de lo que está pasando aquí. Vale, entonces hay que pasar por allá arriba. ¡Logrado! No, tío, ahí me mata el pringao ese, tío. Me cago en todo, ¿vale? No hay fase especial, no pasa nada. Me piro, ya está. De verdad, este nivel es de lo más raro que estoy jugando en mi vida, ¿eh? Y fijaos qué raro porque en este juego hemos jugado cosas muy extrañas. Vale. Tío, qué pesado. ¿Qué es esto? ¿Un oso? ¿Un mono? ¿Una...? ¿Qué es eso, tío? O sea... Madre mía, tío. Y pierdo más rings. No pierdo más rings porque no se puede, tío. Vamos por aquí. Bien. Están los pesados esos tirando, tirando. No sé qué tirar, tío. Paso de vosotros. Vale, seguimos. Bueno, ya empezamos con esto. No me gusta nada, ¿eh? Es cierto que lo he pillado, pero no me gusta nada. Vale, ahora sí. Aún no, ¿eh? ¡Ahora! Uf, casi. Vale, vale. Más arriba, más arriba. Vamos. Sí, conseguido. Madre mía, tío. Bien. ¡No! Madre mía. ¡Arriba! ¡Arriba! Madre mía, vale. Madre mía, estoy flipando, ¿eh? O sea, que por ahí no era. ¿Vamos? Vale, no pasa nada. Punto de control. Tampoco hay fase especial. ¿No hay fase especial aquí, tío? ¿Qué es eso, tío? Vale. Nos piramos. Tails ha muerto como siempre. No pasa nada. ¡No! ¡Me escapo! Bien. Vale, subimos aquí. Ahora que estoy flipando un poco. Muy bien, perdemos los pinchos. Y me piro. Madre mía, madre del amor hermoso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Vale? ¿Seguimos? Bien, bien, bien. ¿Y ahora dónde? No entiendo. No entiendo. ¿Dónde tengo que ir? No, ¿las monedas? Ah, igual tengo que darle al ventilador este. ¿Vale? Ahí, vale, vale. Ahí sí. No sé qué ha pasado. De verdad que aún no entiendo lo que está pasando, ¿eh? No estoy pillando ni media. Vale, por la izquierda ahora. Vale, el cochecito. Nos vamos, ¿eh? Nos vamos, vale. Vale, seguimos, subimos. Uh, casi me como los pinchuelos. De verdad, ¿eh? No estoy teniendo nada. Estoy flipando mucho. Ojo, punto de control. Y fase especial, al fin. Al fin una fase especial. La has echado de menos. Vale, esferas azules. A por ellas. Muy bien. Ha habido una ahí que ya no he podido coger. Vale, bien. Bien. Oye, oye. O sea, he flipado ahí, ¿eh? Ese movimiento ha sido súper inteligente. Vale. Me quedan 44 rings. Voy a empezar a pillar rings por aquí. Vale. Y 27 bolas azules. Se puede, ¿eh? Es difícil. Es difícil, pero se puede. Vale. Hay que volver por donde hemos venido. Y por aquí había un saltador amarillo. Ahí, justo ahí. Bien. Y nos vamos al carnet. Así de fácil es la vida. No sé, este juego, no sé. De verdad, yo este juego me supera. Vale, ¿dónde voy? Derecha, ¿no? ¿Os imagináis que ahora no es derecha y la estoy liando? Y solo... No era derecha, ¿no? No, no, no. No era derecha, ¿no? Por ahí es por donde hemos venido. Soy idiota, chicos. Soy el tío más... Soy el tío más tonto que existe, macho. ¿Cómo se puede ser tan idiota, bro? Vale. Por favor, hazme saltar. Gracias. Claro, si es que la izquierda. Soy idiota. ¡Con todo! Vale, bien. No, aquí hay que bajar. Solo tengo dos rings. Madre mía, madre mía. Con los rings en este nivel. Madre mía. ¡Vida! ¡No! No la he podido pillar, tío. ¿A dónde me está llevando esto? Bueno, ya empezamos. Bien. ¿Sigo vivo? Bien. Me he asustado, ¿eh? Me he asustado con los pinchos. Me he asustado mucho. Vale, el cochecito lo haré otra vez. No saltéis del cochecito, ¿eh? Pista, consejito de León Picarol. Vale. De verdad, yo esto no lo entiendo, ¿eh? Este juego me supera. Vale, bien. Vale, 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 vale. Pasamos aquí. Pasamos aquí. Pasamos aquí y nos piramos. Madre mía. ¿Hay que subir por dónde? Madre mía, madre mía. Qué hermoso este juego, este nivel. ¡Para arriba! Tío, qué salto es el brother Sonic. Tío, qué salto es ese, amigo. Vale. ¿Vamos? Bien. Está yendo sorprendentemente bien. Para lo que soy yo, ¿eh? Que podía ir bastante peor. Las cosas como son. Madre mía, vale. La hemos liado, la hemos liado, ¿eh? Eso me pasa por hablar. Bien. Vale, bien. Subimos. Atentos, atentos a la jugada, ¿eh? ¡No! Madre, vale, vale, vale. Subimos. Increíble la jugada. Y por favor, dime que acaba ya el nivel. Por favor. Sí, acaba ya, acaba ya. Vale, hay frase especial, pero acabamos ya aquí, ¿eh? Voy a intentarlo nuevamente. Vale, es este. Este tipo de nivel no se me da tan mal. Aunque, uf, aunque uf, ¿eh? Se han complicado bastante. Encima, yo que soy tonto, le pillé el tranquillo a las fases especiales cuando ya íbamos por niveles avanzados y ya eran difíciles. Porque así de idiota soy, ¿vale? Así de tonto. No pasa nada. Vale, necesito saltadores amarillos como esos que había ahí o por aquí, ¿vale? Genial, monedita gratis. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Bonita fase especial antes de llegar al final del nivel. Saltador. Bien, bien. Increíbles reflejos de un dios. Aquí no hay nada. No he visto nada. ¿Alguien ha visto algo? Vengo en busca de rings azules. No, los veo, así que saltamos. Madre mía. Vale, izquierda. No sé cómo lo he hecho. Madre mía. Vale, madre mía. Estoy a tope, ¿eh? Vale, ahora por... Izquierda otra vez. Estoy a tope, chicos. Estoy a tope, jefe de equipo. Me lo paso, me lo paso, me lo paso. Un genio, un jefe, chaval. ¿Quién se pasa a la fase especial de Titanic? No sé qué. Yo, Leon Picarón. Luego soy malísimo en el juego, pero ojo las fases especiales que bien se me dan. Vale, chicos. Vamos contra el boss. ¿Qué va a ser? Bueno, Eggman supongo, pero... ¿Qué tipo de máquina? ¿Qué es esto, tío? No entiendo. Tengo que ir a golpear ya. No, no tenía que ir a golpear ya. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. No entiendo lo que hay que hacer, ¿eh? Igual cuando suban... ¿Qué hay que hacer, tío? Igual cuando suban hay que golpear a esto. ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Al ojo? Sí, al ojo, al ojo. Hubiera estado bien saberlo antes de perder no sé cuántos rings. Vale, solo tengo uno. ¡El ring! ¿Cómo me han dado dos golpes seguidos? Eso no, eso. Eso no, eso no. Eso no, eso no, chicos. Encima la cámara. ¿Por qué me deja de grabar la cámara? Me va a dejar de grabar. Ahí está. No pasa nada. Chicos, recuperamos la acción. Con solo tres rings, tío. Tenía 30 rings, chicos. Tenía 30 rings. Bueno, volvemos a tener... Uno solo. No pasa nada. Venga, golpeamos. Bien. Vale, ahí sube. Vale. Ahora sí. No, el ring, el ring. Bien, bien, bien. Lo tenemos, Tails. Mi ring. Lo hicimos. No, 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 no. Amigo, no. No, muérete. Que no haga lo que va a hacer. Vale. Lo reventamos, Tails. Vale, calma, Tails, calma. Sobrevivimos. Ya está, ya está. Mamma mía, la tuha perlilla, la puta, la pita, la pata, la foto. Madre mía. Vale. Sonic consiguió el acto 1 y, amigos, avanzamos, por lo tanto, a la siguiente ronda. Explota todo. Y ahora nos vamos al acto 2, que creo que es el acto final. Tengo miedo. ¿Tengo miedo? Y, chicos, nos presentamos frente al acto 2, que creo que será el último. Así que ese lo veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien, como siempre. Y yo me despido por aquí. Nos veremos en el próximo acto de este increíble nivel. Y, por supuesto, podéis ir poniendo ya por los comentarios cuál es el próximo juego de Sonic. y qué queréis que veamos aquí en el canal. Yo me despido ya de todos vosotros. Gracias de corazón por estar ahí. Y nos vemos en otra con más. Adiós. ¡Suscríbete al canal!